¿Cómo se compara la infraestructura en México? Y si hay conectividad, pues hay interacción entre los agentes económicos. Permite una mejor logística y la logística, a final de cuentas, repercute en menores costos, ahorros de tiempo. Permite también el desarrollo regional. Si hay conectividad y una buena infraestructura, pues hay incentivos a competir en otras regiones y el desarrollo de otras regiones. Mayores oportunidades de competencia. Y competencia, cuando hay gran competencia, pues también se refleja en costos y precios para los consumidores. Y finalmente, pues contribuye a también que si hay alguna falla, si hay suficiente infraestructura, se pueda superar la falla a través de utilizar otros caminos. Y aquí vemos cómo se comparan las principales carreteras en México y Estados Unidos. Vean cómo uno de los objetivos primordiales del gobierno norteamericano de hace muchas décadas fue que necesitamos conectar al país. Y vemos una cuadrícula prácticamente en sus carreteras que conectan al país vertical y horizontalmente. Y cuando nos comparamos con México en nuestras principales carreteras, pues vemos que no tenemos esa conectividad. Quiero este comparativo rápidamente porque es fundamental la infraestructura. Y vemos, cuando nos comparamos con Corea del Norte, bueno, perdón, con Corea del Sur, cuál es el total de nuestras carreteras pavimentadas. Corea tiene prácticamente el 80%, nosotros no llegamos ni al 40%. Esto tiene también implicaciones para el crecimiento económico. El número de vuelos. También es una infraestructura importante. El número de vuelos. Vean, aquí nos comparamos Corea del Norte, Corea del Sur, México y Estados Unidos. Prácticamente no crece Corea del Norte y México no crece en el número de vuelos. Estados Unidos tiene un número muy elevado, pero Corea del Sur crece. Y vean la foto adelante, por favor, pues cómo se ve una gran conectividad. Digo, y esto habla mucho más que mil palabras. Cómo está desarrollada la conectividad en el mundo, cómo sale Estados Unidos. Y México, que es una economía muy importante. Pues en términos de conectividad, de vuelos, comerciales, no figuramos. ¿Por qué? Pues sabemos que hay poca infraestructura, todavía es muy caro. En fin. El número de puertos. México tiene 42, Estados Unidos tiene 532, Corea del Sur 16 y Corea del Norte 8. Entonces, ¿qué es lo relevante? Corea del Sur, pues tiene una población un poco menos de 50 millones, o sea, menos de la mitad nuestra. Y vean la mayoría de sus puertos, los distintos colores muestran el tamaño, pues ya son de tamaño grande los que hay en Corea. En México solo tenemos uno, la mayoría son pequeños puertos. En México, prácticamente Estados Unidos tiene unos muy, very large, o sea, esterales gigantescos, fuertes enormes. Y, pues eso también, obviamente nos dice cómo se está moviendo la equidad económica. Y acá, nuevamente, el mapa de los sistemas verdes. Y México, pues también con poca conectividad y nuevamente tenemos una cuadrícula que conecta prácticamente al país vía ferroviario. Entonces, todo este preámbulo simplemente es para demostrar que la infraestructura es un factor económico fundamental para el crecimiento. No, digo, ya no hace falta describir más los países que tienen un mayor crecimiento económico. ¿Cómo nos califican ya los organismos internacionales? Bueno, en materia de transporte estamos en el lugar 41, más de 30 lugares abajo que nuestros socios comerciales. En materia de energía, de 0 a 1, estamos en punto 45, punto 59, reprobado, digamos, fuera de ahí. Y entonces viene el Programa Nacional de Infraestructura. Obviamente le urge a México desarrollar infraestructura física. Ramiro habló de la infraestructura en telecomunicaciones, la conectividad es fundamental. Tiene una buena lección de infraestructura física que corresponde a lo que los organismos internacionales tienen públicos. Es principal labor de un gobierno crearla. Y entonces este nuevo plan de infraestructura del gobierno actual está enfocado a seis áreas, comunicaciones y transportes, energía, hidráulico, salud, desarrollo de vivienda y turismo. Es un programa muy ambicioso, lo celebramos. Esto va a ayudar a ir creando esta red que nos debe a niveles de nuestros principales sociocomerciales, que es muy importante ver que en este programa se incluye inversión pública e inversión privada. La participación del sector privado es fundamental para poder, digamos, aumentar el nivel de inversión que requiere nuestro país. Aquí la Secretaría de Hacienda comenta que con este plan de infraestructura, si se logran estos objetivos de inversión, estos niveles, podemos crecer hasta 2.1 porcentuales. Nosotros tenemos que ser un viable, ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero aquí estaría la trayectoria de cómo afectaría este programa en el crecimiento económico a futuro. Lo importante es que si se genera una buena infraestructura, se genera un efecto multiplicador, que ya vimos, se genera desarrollo regional, se genera inversión, se genera mejor logística, se genera mayor conectividad y esto a final de cuentas, menores costos, mejores precios para los consumidores. Entonces, ¿cómo se compara el programa con los secciones anteriores? Pues lo celebramos porque en primer lugar es un aumento en relación al septiembre pasado, en el sección de Calderón, de más del 800% en el mundo de inversión que se va a destinar en este proyecto. Solamente para comunicación y transporte, para lograr expandir nuestra red de comunicación, es casi un 80% de crecimiento en los muchos de inversiones que se van a destinar durante este año respecto a los anteriores. Si ustedes pueden comparar ahí cómo son mayores en los distintos rubros, hay un aumento importante en la parte de energía, 60% de energía, es un crecimiento también mayor al 100% en relación al Calderón, y esto por coherencia a la reforma estratégica y se quiere decir que es un éxito. Y ya Mian comentó que no es una recomendación, sino lo otro que es importante generar para que se logre. Pero tenemos de modos, al menos el gobierno espera incrementarlo, en más de tiempo que se llegara a 3.8 miles de millones de inversiones, que es un monto muy importante. Entonces, lo fundamental es ver que sí se está haciendo un incremento muy importante en los muchos de inversiones de la infraestructura. Y ya para concluir, yo creo que celebramos, sin duda, el Plan, el Programa Nacional de Infraestructura, los montos destinados son importantísimos para detonar el crecimiento. En nuestro semáforo en México, ¿cómo vamos? La inversión fue un papel fundamental para detonar el crecimiento, pero ¿cuáles, digamos, serían las partes que nos preocuparían? No lo decimos nosotros, no lo decimos, no lo decimos, no lo decimos, ¿cómo vamos? Lo dice Transparencia, que en México, en términos de corrupción, en términos de fondos públicos, estamos en el lugar de estos temas. Esto es una demanda natural que tenemos en México, ¿cómo vamos? Es que haya transparencia, honestidad en el uso de los recursos públicos y que en verdad vayan a construir más esta infraestructura, ¿no? No hay duda que el principal motor es la inversión, ya lo hemos dicho, y en diversas ocasiones también hemos dicho que es necesario que la inversión del sector público con la privada sea que al menos el 24 o 25% del PIB. Esto nos acerca y en ese sentido celebramos, pero yo creo que el aspecto más relevante es que tiene que haber revisión de cuentas, transparencia y eficiencia y eficacia en el gasto público para que logramos realmente cosechar los beneficios de este programa. Gracias.